Peter Productions presenta Y ese es el chico flaco Báilele, báilele Es bonito compadre, es bonito Algo a mi compa Jaime García Y el de Beretito y Narco compadre ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre con Cuyo, Cártido González! ¡Sabor, sabor! ¡Y ahorita vamos Cerro Cabeza! ¡Ay hombre! ¡Ay un saludo! ¡A la gente bonita de San Miguel Copala! ¡Claro, claro! ¡Ay un saludo! ¡A la gente bonita de San Miguel Copalcillo Fernando Fernández! ¡Ya pa'l amigo Fernando Feliciano! ¡Ay hombre! ¡Uy! ¡Zapateale, zapateale paisano! ¡Viva, compañero! ¡Zapateale, zapateale! ¡A la gente bonita de San Miguel Copala! ¡Zapateale! ¡Zapateale, zapateale! ¡Y ahorita viene la gente bonita de San Miguel Copala! ¡Y ahorita viene la gente bonita de San Miguel Copala! Allá pa' mi compa Jairo de la Cruz, sabor, uy. Allá pa' la familia Párdenas, sabor, Zapatiales, zapatiales. Allá pa' la familia González, familia Juárez, Allá pa' la familia Jajuite, Allá pa' la familia Martínez, Allá pa' la familia Jajuite, Y síguele, síguele, síleleando Vamos a dar un saludo a Cristian Martínez Ya que mañana cumple años Felicidades Ya para la prima Elizabeth Jafuite Y ya se cansaron Y seguimos bailando, seguimos gozando compadre Y este sabor chileno de tus amigos aguapinón de la sierra Hoy nomás Y saludos A el palcomba Silvero Salvatíale compadre Eso Y seguimos bailando compadre Salvatíale compadre Y ya para Tony Córdenas Y ya para Tony Córdenas Báilale, báilale como tú sabes compadre Ya para el amigo Chumpe El famoso Hoy nomás Me da para mi compa Víctor Flores Desde Agil y Cerdán compadre Ahí nos va de esta chilena Que parece que ando allá en el rancho ¡Bailando con la cerveza en la mano, compa! ¡So! ¡Saludamos a los amigos de San Miguel Copala! ¡Saludos también a los amigos de Guanajuato! ¡Gracias, claro! ¡Le mandamos saludos para todos los chiquitines! ¡Ay, no más! ¡Sabor, sabor! ¡Le mandamos saludos ya con mi princesa Diana Sandoval! ¡Ay, hombre! ¡Y el saludazo por los amigos de Cerro Cabeza! ¡Me saludamos por los amigos de Llanos del Lopal! ¡Y eso! Somos Viter Production Fotografía y Video ¡Ay, hombre! ¡Gracias! ¡Ay, no más! ¡SUSCRIBETE! ¡Ay, hombre! ¡Adiós! ¡Y eso! ¡SUSCRIBETE! ¡CEAN, TENER ACTIVIO! ¡Y eso! ¡inas! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Y eso! ¡ADIZ! ¡Vamos!